Lo muerto en Cristo resucitará Y lo que vivimos nos transformará Para estar con Cristo en la eternidad Que nuestro día será para mí Estar con Cristo en el mar de allá Más allá el que fue a preparar Eso es lo y lo que esperando está Más allá el que vivimos nos transformará 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 ¡Qué glorioso día será para mí! ¡Qué glorioso día será para mí! ¡Qué glorioso día será para mí!